¡Suscríbete al canal! Capítulo número 5 de Pokémon SoulSilver Nuzlocke Y bueno, los pokémones quedaron tal cual como están Estoy pensando, a ver, ¿qué dice este? Del huevo Está haciendo ruidos, está a punto de eclosionar Ok, vamos a hacer una cosa Vamos a llevarlo ante la pelea contra los pescadores que nos quedó Y si no eclosiona hasta ese momento, antes de la cueva Que la cueva está aquí Lo cambiaremos por el huevo a Whoop Y ya Y ya Así será Porque nos puede venir bien también Entrenarlo un poco a Whoop Pero así que Bueno, vamos con Wanda A pelear contra los pescadores ¡Soy muy bueno pescando! Pero aún soy mejor con los pokémones ¡Pum, pum, 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 pum y un ataque mas y muere listo 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 nativo sepa y adios a ver quiero ver si puedo subir un poquito el volumen de esto esperemos un segundito creo que hay que estar bien Bien, subió a nivel 11, nuestra Wanda, aprendió a repetir esto, no sirve, y subió, casi un nivel y medio, ok, sigamos avanzando, bueno, sí, ay Dios, estas personas que me dan sus números, bueno, sí, ya está, chau, listo, chau, ahí vamos, vamos con Wanda a pelear contra estos pescadores, prepárate para un desafío a manos del pescador Justino, el Magikarp, o sea, a mí en particular sí me gusta Garadus, pero el hecho de que ya tenemos a nuestro piraña, y además tenemos a radio también, hace que sea al vicio, digamos, tener Magikarp, además de que de por sí Magikarp no se la banca solo, que para entrenarlo sería un chiasco, pero bueno, nos podría sumar bastante en algún momento, si es que, sí podría ser, no sé, ya lo veré, igual, si no, por lo menos, mínimo, tenemos para usar la caña acá, en esta zona donde están pescando, y sacarnos un Magikarp para nosotros, que queremos sumar uno más, pero la verdad es que en este momento no lo usaría, capaz que si pasamos el segundo gimnasio, y lo más seguro es que alguno tanquee, y si pasamos el segundo gimnasio tranqui, o sea, seguimos vivos, voy a volver a capturar un Magikarp con la caña vieja, porque es hasta nivel 17 el siguiente gimnasio, y hasta nivel 17 Magikarp no nos va a servir para nada, así que, creo que el nivel 20 evoluciona, creo, ahí sí ya, desde Garadus ya nos puede servir, obviamente, así que, puede ser que haga eso, veré cómo terminamos en el gimnasio, digamos, de la siguiente ciudad, y ahí dependerá, no pasa nada, vamos, creo que esta es la última pelea que tengo aquí, o no sé si me queda uno más arriba, Poliwag, no pasa nada con Poliwag, ese también es un Pokémon del que más me gustan, pero, no recuerdo si la última evolución, evoluciona con, o sea, Poliwag, evoluciona a Poliwag con, con piedra de agua, o evoluciona con intercambio, eso no me acuerdo, y si es con intercambio, es un fiasco, porque es lo mismo que Hunter y Machok, que evolucionan en, por intercambio, hay, Cadabra, a ver si entrenamos a alguien más, pongamos a Ratty, 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 Poliwag, ok, eh, Mordisco, este es agua, solo creo, no, no es agua lucha esto, en si, así que, si yo creo que con Mordisco no más, estará bien, vamos, 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 y, adiós, creo que tiene otro Pokémon más, esto es nivel 11, ah, no, hay más, bueno, sigamos avanzando, entonces, a ver, no, eran esos tres, bueno, todavía no ha inclusión, no pasa nada, así que lo cambiaré a, al huevo por, ah, este era un, uno de estos que tenía, Pokémon Pajaro, creo, así que lo voy a poner a Ratty, primero me voy a curar, del luego, después de curarme, iré a pelear contra ese tipo, y, eh, ya iré directamente a, a pasar la cueva, quería que, eh, clasione rápido ahora, así lo puedo sacar, pero bueno, lo último lo guardo así como está, y ya, acá, este me da las cañas, si, ahora caña vieja, caña vieja en el bolsillo de objetos clave, ok, 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 sí, 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 ahí, ay, qué denso, ahí está, bueno, vamos con Ratty, a pelear contra los Pokémon de tipo Pájaro, esa medalla de este chitar malva, ganaste a Pegaso, nivel 6, a ver, lucha no me va a servir, modo disco, puede ser que pegue neutro, bien, estamos listo, ay, ataque arena, ya empezamos, peguele, 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 no, no va a ser otro ataque arena, bien, igual creo que tiene dos más, así que, eh, pichi, nada, no sé si tiene otro pichi, tío, tiene un Spearow, bien, acuerdo, ay, dios, ataque arena, por qué sigue haciendo ataque arena, por qué, chao, chao, y, entonces yo, otro más, otro más, otro más, buena, mira ahí, Ratty, Spearow, sí, no, Spearow, tío, bueno, a ver, como me conozco y sé la mala suerte que tengo, eh, seguramente este lo erraré, ah, bueno, le pegue, jaja, a ver, lo erra o le pega, le pega, buenísimo, listo, buenísimo, 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 estamos hablando de subir al nivel 12 con Ratty, aquí, eh, bueno, a ver, quiero ver esta pokebola de acá, y ahora iré a curarme, y ya directamente, campana de concha, qué es eso, oh, buenísimo, este lo voy a dar entonces a, a piraña para que no se muera, así que cada vez que inflija daño, eh, se recupera un poco, bueno, a ver, vamos a curarnos, no le clasiono el huevo, lo voy a sacar directamente a whooper, eh, así también lo voy a entrenar un poco, y acá en la cueva ya podemos capturar nuestro siguiente pokemon, así que, buenísimo, y sin alguien mover, vamos a sacar nuestro radio, por el huevo, ahí está, y ahora, ahora sí, a ver, a ver, como nos salió nuestro radio, pistola, agua, látigo, y chapoteo el lodo, después prende disparo, disparo al lodo, lo cual viene de allí, ni sabía que este era un tierno, humedad, evita que se autodestruyan, o sea, me viene de allí contra el, yo dudo, en realidad contra el Gravel, que creo que es el que tiene autodestrucción, bueno, ponemos a whooper, y vamos a ir avanzando entonces, nomás, a la cueva, cueva unión, acá podemos capturar de nuevo un pokemon, pero, veremos que nos salen, creo que acá sale onyx, y ya han salido malditos subentes, siempre, ratti, ratti nos sale, nada que ver, eh, vamos a escapar, no puedes escapar, ojalá no me mate, ni nada por el estilo, quiero irme, quiero irme, ufff, dejame escapar, bueno, lo tengo que cambiar, no me queda, ufff, no, no, está loco, por lo que se salvó, rabia, nooo, jajaja, pensé que se había superado esa faceta, jajaja, menos Mike, no se murió, ay dios, vamos a hacer una cosa, vamos a salir ya, pero volando, ratata de nuevo, maldito ratata, bueno, lo tengo que cambiar ya, 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 rabia, pero lo que falta, es que me lo mate, ya, está el radio, entre la roca, está aquí rápido, no hace nada, lanza rocas, y se muere, porque rápido no hace nada, lanza rocas, y se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, se muere, bueno, listo, vamos a currarnos rápido, ese whooper, se pasó, está loco, ¿por qué no sale ratata, por qué no sale uno de roca, digamos, igual, creo que los de roca, ay, maldición, creo que los de roca me matarían, no sé si los mataría de una, bueno, si muere, el radio muere, que va a ser, ya está, digamos, si muere, es así, bueno, jajaja, ya nos salvamos de uno, no sé si nos salvaremos de otro, así que, a ver, vamos, vamos, avanzamos, avanzamos, todavía nos tiene que salir nuestro primer pokémon de Cuevo Mion, que creo que lo más probable es que nos toque Onix, o también puede ser un suerte, por qué no sale ratata todo el tiempo, si me lo peor de este tipo, no puedo escaparme, con este yo creo que me puedo escapar porque es más rápido, incluso hasta podría matarlo, a ver, ah, mirá, un pece, defenso bajó, puso látigo, no pasa nada, el agua ataca rápido, ya, chau, listo, bueno, 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 vamos a agarrar la bola, uff, a ver, creo que tengo un repelente, yo adulto ya lo tenemos, a ver si nuestro radio lo puede vencer y sumar algo a nivel, que le hace falta, que le va bien, porque es más rápido, es roca, es roca, ay Dios, ahí está, listo el agua, no se muere, mirálo, o sea que se lo podría hacer a Onix, para no matarlo, si es que no saldrá Onix, porque no sé que no, se muere, y subimos a nivel 7, bueno, bueno, está bueno, está bueno, creo que tengo que disparar a los, y hay un tipo, y es de fuego, vamos, 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 uff, a ver si no sale, yo adulto de nuevo, bueno, nos va a servir para, para bien entrenarlo, a nuestro radio, pero, no vamos a avanzar más, sacote el oro, y, adiós, muy bien, muy bien, sigamos, wow, tío, cuando si no le salga de nuevo, super, ah, pero este ya nos salió, cierto, este ya nos salió, no se puede, este ya lo, lo perdimos, la oportunidad, Con este perdimos la oportunidad en la cueva antes de la otra ciudad Así que no cuenta, no cuenta, no cuenta, es cierto, no cuenta Vamos a Onyx, Onyx ¿Por qué? Lo peor es que no puedo muy bien, eso es lo que más me molesta Bueno, seguramente todo esto lo aceleraría porque no nos vamos a avanzar nada Y mínimo quiero avanzar hasta luego Hasta la próxima ciudad, digamos Así que seguramente lo aceleraré Si no, no se muere de un solo ataque Está listo, chao Quedo a nadarate ¿Por qué hay un piso subterráneo? No me asustan las cosas, ser fuerte la Pokémon no nos asustará Bueno Vamos a hacer una cosa Para que no nos tardemos demasiado acá Uff Eso me mata esto Es que es una agua tierra, no debería ser ni efectivo contra mí Es muy eficaz dice y no le saca nada Ahora le falta que te saquen ahí Ok, voy a hacer este asco y lo voy a cambiar por pilaña Ahí está Buenísimo, buenísimo Ahora debería subir hasta ocho y medio Más o menos Bueno, ocho se vea Nivel ocho, aprendo a dispararlo No El otro creo que lo tenía en nivel 10, no? Bueno, vamos a hacer una cosa Tengo un referente, lo voy a usar Lo voy a usar Y voy a ir avanzando en el juego Lo voy a hacer, creo que va a ser la última pelea de rario Y ya lo cambiaré a piraña Y ya lo cambiaré a piraña Ah, es que bueno, se nos sale Se nos sale Onix para pillar Eh No sé quién sacó A la roca quizás Y que le vaya bajando de a poco Ahí está, dispara el lodo Buenísimo Vamos, sigamos Sigamos avanzando Vamos, sigamos No, vamos a seguir con rario Así que rario lo va a hacer bien Así que rario lo va a hacer bien Chapoteo al lado, no pasa nada Así que rario lo va a hacer bien La velocidad 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 Listo la agua Y se murió Buenísimo Golpe crítico Muy eficaz Voy a nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Listo Listo Sí, sí Vamos, apuramos a los trámites Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vamos a agarrar esto porque volan Este tiene uno de fuego Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Con un solo ataque voy a hacer La piranha Por favor no me lo envenenes a este también En la caja no pasa nada Y vamos a hacer esto el agua A mitad Y se cura Se cura una sola Se cura una sola Uno solo de peso Uy, producen los envenenas ¿Por qué los envenenas? O sea, ¿cómo está? Vamos, matalo, 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 matalo Matalo y lo cambio ya Bien Se cura un peso Uno solo Uno solo destura No pues, no vale No destura nada El veneno lo saca Y no me acuerdo que totalmente Coffee Sí, vamos a poner a... Creo que lo voy a sacar a la roca Una roca Una roca Sí Por alguna razón Lo más seguro es que tenga que salir de la cuerda Con el repelente Con el repelente chau y todo A ver Y ahora me lo voy a envenenar a la piedra Porque este así Hijo de Rami Eh... Bueno, ya saben cómo es el tema Eh... El... El envenenamiento aquí No... No lo mata Sino que lo deja un PS Lo cual está muy bueno Porque después lo podemos curar Con... Pociones y eso Así que está genial Pero aún así Son emboles Digamos Incluso no sé si tomo pociones A ver Voy a ver Tengo nueve pociones Está muy bien Eh... Bueno, vamos a lograr esto Super bueno No recuerdo... No recuerdo si tengo antidote Tengo un solo antidote Creo que lo voy a usar en piraya Y voy a usar la poción en piraya también Y voy a usar la poción en piraya también En piraya y en rat Para no tener que salir Entonces ya cuando... La roca y cuando radio Terminen... Quedándose con un PS Sin el envenenamiento Los curaré de nuevo Por ahora iremos avanzando con piraya Para no tener que retroceder Y el repelente en cualquier momento Va a dejar de ser recto Así que hay que tener cuidado con eso Así que hay que tener cuidado con eso Me lo tienes por todas las partes Ah, vaya Que pensión esta ¿Qué tiene este? ¿Fuego? No ¿Qué tiene este? Slowpoke A ver Pisa como en furia Me duerme No puede ser Que... Todos los estados alterados me hacen Mira... No le... No le saca nada Está dormido como un tronco Placaje... Furia... Arañazo Y esto ya... Un arañazo más Y ya debería morir creo Se retobró dos Unido... No se va a morir ahora Eh... Un arañazo... Bueno dos arañazos Creo que muere O tres No se Lo bueno es que de a poco aunque sea me voy curando, eso está genial porque algo es algo, siempre algo es algo, arañazo, en el próximo arañazo se muere y yo me voy curando de a poco, vamos, vamos, arañazo y adiós. Ahí estamos, y murió, y sube a nivel, nivel 12, buenísimo, como no prende mordisco este tipo, como mordisco sería genial, eeeen, para acá, uff. Parece una bonita ansia, ya que todo bien, terminamos, ya que tiene una loncha, se quizás le viene aquí, todo bien por el otro lado, adiós, jajaja, rai, 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 bien bonito, buenísimo, raios sobrevido, bien bonito, entonces le vamos a poner poción, le vamos a dar una poción más, y ahora que cuando se termine de deslitar, le damos la poción, en el, en el, en el, uff, se tomó que está en la pelea, no, vamos a hacer esta última pelea, ok, él no me pilló, jajaja, no miraron así, ya está, acabo de cruzar el túnel, pero todavía me queda mucha energía, creo que sale una Onix, así que en el próximo capítulo, lo haré rápido, hasta que no salga el Onix, o hasta que no salga cualquier Pokémon que no tengamos, que no sea Subat, porque Subat ya lo, se supone que es el Pokémon de ruta de la otra cueva, de la cueva oscura, pero que no lo maté y no lo capturé, digamos, así que no cuenta, eeeen, y creo que Onix es el único que sale, aparte, así que lo quedaré hasta que salga Onix, paso el nombre, lo puedo entrenar un poco, aunque sea hasta nivel 14 o nivel 13, porque el gimnasio es nivel 17, pero tenemos que enfrentarnos antes contra, contra el Team Rocket, macho, vamos a ponerlo a Renko, y espero que no me lo mate porque es de esta carta de triunfo contra el gimnasio que viene, así que, vamos a hacer un ataque, si no lo mata lo cambio y listo, picotazo, ay, lo jala, ay no me quiero arriesgar, A ver, picotazo Malicioso Me bajo dos veces la defensa Con un picotazo creo que lo mato Y soy más rápido Tengo que tener mucha mala suerte para morir Listo, 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 buenísimo Vengo, lo mata Me gana Listo Ahora sí Nos enviamos Nos vamos a curar y lo vamos a dejar hasta aquí este capítulo al capítulo número 5 ya lo voy a dejar acá ahora que cubre y bueno también se nivela un poco nuestro radio nos queda entonces capturar el Onix y nos queda capturar ahí afuera en las hierbas también, así que eso haremos en el próximo capítulo, bueno espero que les haya gustado el capítulo si les gustó que les den like, que les comenten que lo compartan, que se suscriban y bueno nada que sigan todos los videos que vean, si no vieron los primeros capítulos que los vayan a ver, están en la lista de reproducción y bueno sin más nada que decirles, les mando un abrazo grande y hasta luego chau 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 chau